Señor productor, Poncho, estas fotos dimos a conocer la semana anterior, día jueves, sector República de El Salvador, Luxemburgo. Miren ustedes, nos enviaron esto, Rosy, así estaba el Estado. Miren ustedes, qué bárbaro, en muy mal, miren, muy mal predicamento. A buena hora la autoridad y siempre decimos eso, por eso trabajamos de la mano con ustedes. Trabajamos integralmente para que la ciudad esté mejor. La autoridad vio esto y tiene respuesta inmediata. Alison Corral está en vivo allá en Luxemburgo, en la República de El Salvador, en todo el hipercentro de Quito. Son buenas noticias para esta parte de la ciudad en la cual muchas veces nosotros nos hemos quejado. La empresa Metropolitana Obras Públicas y la empresa Vapotable dieron solución a esta problemática presentada por nuestro noticiero. Mi querida Alison, miremos cómo quedó todo esto ante la fuga y el hundimiento de la calzada que se tenía en esta parte donde hay muchísimo tráfico. Alison, buenos días y una buena semana para ti también. Hola, qué tal amigos televidentes, mi querido Robert, muy buenos días. En efecto, finalmente se dio respuesta a este pedido de la ciudadanía. Como pudimos ver en imágenes, aquí estaba totalmente dañada la calzada y también por una fuga de agua aquí en la avenida Portugal. Pero como podemos ver ahora en imágenes, finalmente las autoridades en un trabajo conjunto del EMAPS y del EMOP han realizado ya el arreglo en esta calle. Y precisamente nos encontramos con las autoridades para que nos digan qué es lo que se hizo aquí, cómo se intervinió. Pero precisamente estábamos con el ingeniero Manuel Encalada de la EMAPS. Muy buenos días, ingeniero Cuevento. Sabemos que ustedes dieron ya respuesta inmediata a este pedido de la comunidad. Vimos en imágenes, aquí había una fuga de agua y ustedes ya la repararon. ¿Qué es lo que pasó acá? Buenos días. Bueno, la empresa preocupada por atender inmediatamente los problemas que se suscitan. Aquí tuvimos una fuga de agua en una conexión domiciliaria. Entonces, en cuanto tuvimos conocimiento de ella, nosotros actuamos y reparamos. Y hemos actuado en forma coordinada con la empresa de obras públicas para que luego posteriormente se realice el bacheo. Precisamente se hizo aquí el arreglo. Sabíamos que la ciudadanía había hecho la denuncia porque esta era una calle bastante transitada. ¿Cómo puede ser ciudadano para que tenga una respuesta inmediata por parte de la EMAPS cuando hay una fuga de agua? ¿Tiene que comunicarse con algún número telefónico? Sí, tiene que comunicarse con el call center llamando al 1-800-24-24-24. También pueden ubicarnos en la página web www.aguaquito.gov.es. También estamos en el Facebook, arroba agua de Quito o en el Twitter es arroba agua de Quito y el Facebook es arroba agua de Quito. Precisamente la fuga de agua había dañado la calzada, ¿no? Así es, una fuga de esta siempre provoca daño, ¿no? Hasta que se repare, el suelo se satura y provoca un hueco, un bache. Hacemos entonces el llamado también a la ciudadanía para que de inmediato, antes de que se pueda llamar la calzada, ya se comunique con ustedes. Así es, como le vuelvo a repetir, rápido, llamar al call center al 1-800-24-24-24. Perfecto, muchas gracias. Pero también nos encontramos con representantes también de la EMOV y es que este es un trabajo coordinado que se está realizando por parte de los entes municipales. Muy buenos días, su nombre. Buenos días, Giovanni Chiluisa. Soy el gerente de obras públicas, encargado de la empresa de obras públicas de Quito. Efectivamente, nosotros tenemos que resaltar que estos trabajos son coordinados. Al ser la EMOV la responsable del mantenimiento y cuidado de las vías, se nos reportó directamente a nuestros canales de comunicación la fuga de agua. Lo que nosotros hicimos inmediatamente es, dentro de esta parte coordinada de los trabajos, reportar a la EMAPS. Tal vez sea que al día de hoy nosotros ya tenemos la satisfacción o la demanda atendida y trabajamos en ese conjunto. Nuestras líneas de comunicación son el 1-800-456-789, la opción 3. En Twitter estamos como obras Quito. Y nuestro deber como funcionarios públicos es atender las necesidades de la ciudadanía. En este caso se hizo la pavimentación después de que estaba dañada la calzada por la fuga de agua. Sí, en estos tipos de intervenciones siempre se necesita una valoración técnica inicial. Esa valoración técnica viene dada en este caso por el caso puntual, al existir una fuga de agua. La EMAPS envió a sus técnicos, hicieron su reparación, hicieron su trabajo. Posteriormente la EMAPS, el obras Quito, la empresa metropolitana, lo que hicimos es reponer el pavimento y nivelar la calzada. En este caso fue de inmediata la respuesta de ambas instituciones. Sin embargo, hemos tenido algunas denuncias también de fugas de agua en la que también está dañada la calzada. Y a veces creo que no les ponen en conocimiento ustedes como institución y no van de inmediato a poner el pavimento en la calzada. Ahí tienen que comunicarse con ustedes a este número, de inmediato será la respuesta. Sí, nosotros tenemos, en general trabajamos planificadamente y tenemos equipos para atender las demandas de la ciudadanía. Repito, el número de la EMAPS es el 1-800-456-789, opción 3. Y dependiendo de la magnitud de lo que pasa en las vías, nosotros hacemos la valoración técnica e intervenimos en la vía. Perfecto, muchas gracias. Ahí vemos entonces amigos televidentes. Robert, fue una respuesta de inmediato de un trabajo coordinado entre ambas instituciones. Está finalmente ya arreglada esta vía para evitar también que se provoque aquí tráficos al ser una calle tan transitada. Más hundimientos, mi querida Ali, en la Luxemburgo, Portugal, República de El Salvador. Ahí estaba este problema. Hay que agradecer porque siempre nos quejamos nosotros que el trabajo lo hacen por islas. Esta vez lo hicieron integralmente, como tiene que ser, pues, se arregla la tubería, ponemos el parche, el pavimento y todo el mundo contentos. Así que, Ali, de las autoridades, que les mando un abrazo grande y que, claro, de esta manera damos un visto bueno también al trabajo de la mano con la ciudadanía. Y este es el primer noticiero de la comunidad. Así que, para ti, excelente semana de fiesta, mi querida Ali. Para ti también, mi querido Robert, para todos nuestros amigos televidentes. Así que, alistarse para el baile de toda esta semana por las fiestas de Quito. Y alistarse a 40 también, ¿eh? Un buen día para ti.